La justicia, a partir de las normativas nacionales de aislamiento preventivo y obligatorio, ha dictado una serie de acordadas, acuerdos generales, mediante los cuales ha suspendido los prazos y las tramitaciones de los procesos ordinarios, reservando juzgados de guardia para los casos de emergencia. Entonces, hay las cuestiones de emergencia, sobre todo vinculadas a amparos, y algunas cuestiones de familia se pueden continuar tramitando. Sin embargo, observamos que con el paso del tiempo, estas guardias de juzgados para medidas urgentes resultan insuficientes en función de las necesidades de la gente, generalmente temas de familia, cuotas alimentarias, que exceden de por sí lo que es la violencia, pero que apuntan a cubrir necesidades básicas. También en otro sector, donde observamos falencia en las áreas de trabajo, donde los empleados deben concurrir a los tribunales a percibir convenios laborales, y también se les ha dificultado notablemente. El Colegio de Abogados de Entre Ríos ha puesto también de manifiesto esta situación ante la autoridad de la justicia.